Cumple titular de la central camionera Omar Serna y comparece ante el cuerpo de regidores que conforman la Comisión Anticorrupción y Transparencia y responde a las presuntas anomalías que hizo llegar una carta anónima al regidor Rosendo Arrayales. Fue la titular de la Comisión Anticorrupción quien leyó parte de la misiva y piden informes mensuales de los ingresos de los tres baños en la central de autobuses, así como los gastos de mantenimiento y el importe de las rentas de los locales comerciales. Algo que yo quisiera saber es que si en estos informes que se nos están presentando, se nos han presentado, viene un desglose por los ingresos que entran por cada uno de los baños en la central camionera. A mí ya me hubiera tocado ir a la central y saber que de los dos baños hay un control por el conteo que diario llega por medio de una máquina. En servicios de estación, un monto favorable de 198.670 pesos, 398.000 por arrendamiento y desfavorable por concepto de sanitarios 50.753 y en guardaequipaje 3.157. Y piden además los ingresos del baño exterior. Es que no pueden basarse en cartas anónimas. Se sacó el punto porque el regidor Rosendo Arrayales Terán así lo requirió y por ello citaron a rendir cuentas a Omar Serna. A lo que te refieres de los números rojos, ya lo hemos explicado en la Comisión de Hacienda pero con muchísimo gusto lo hacemos. Traemos una inversión de más de 700.000 pesos que fue con lo que se ha hecho absolutamente todo. Traemos el rezago anterior, bueno no rezago sino la entrega del año anterior del 2018 del DIF y se le entregaron 267.000 pesos más ahorita. Llegamos a un muy buen acuerdo ahorita con el DIF, lo platicamos, lo sentamos a platicar también con la tesorera. No va a haber entrega de recursos al DIF, por también la verdad es que salieron las recomendaciones de aquí de ustedes. Con la edición de Arturo Campos, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.